El presidente de Acción Nacional en Puebla, Rafael Micalco Méndez, hizo algunos cambios al interior del Albiazul, bajo los estatutos del partido. Confirmó que relevará a Jorge Aguilar Chedragui en el cargo de coordinador de la bancada en el Congreso, y a Félix Hernández, quien se desempeñaba como la cabeza de los regidores en este partido en el Ayuntamiento de Puebla. Si bien en rueda de prensa con medios, Micalco Méndez aceptó que hay un distanciamiento con el gobernador Rafael Moreno Valle. El dirigente del PAN sostuvo tajantemente que su decisión estuvo tomada y fundamentada bajo los estatutos del artículo 76 del mismo partido. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.